Hola amigos y amigas, hoy les voy a contar quién es Ryuk. Ryuk es un Shinigami que entrega indirectamente una Death Knot a Light Shagat. Una Death Knot es una libreta de la muerte y un Shinigami es un dios de la muerte. Al estar aburrido en el mundo Shinigami consigue robar una segunda Death Knot y la deja caer en el mundo humano para que alguien la encuentre. Todo esto con el objetivo de encontrar entretenimiento, cosa inexistente para él en su mundo. Esa Death Knot fue recogida por Light, que la utiliza para intentar crear un mundo nuevo, libre de criminales y personas malvadas. Ryuk tiene apariencia similar a la humana. Es de con textura delgada, su piel es de color gris clara, un poco azulada, su cabello en negro y en punta. Sus ojos son grates y amarillos, con la iris roja. Su nariz es similar a la de los delciélagos y su boca tiene labios azules con dientes afilados. Sus brazos son muy largos, tiene anillos en sus dedos y además posee grandes alas emplumadas en su espalda, que lo permiten volar, las cuales puede contraer hasta apuntarlas por completo. Él es diferente al resto de los Shinigami, los cuales prefieren pasar la mayor parte de su tiempo durmiendo o jugando. Esto lo aburre mucho, por lo que decide buscar cómo entretenerse en el mundo humano. Otra característica muy significativa de Ryuk es el amor que profesa las manzanas, ya que las del mundo Shinigami son de muy mal sabor y muy arenoso. Por lo tanto, éstas le son muy jugosas. Tanto las adora, que cuando pasa un tiempo sin consumir ninguna, empieza a retorcerse y a comportarse como una persona pequeña, debido al enorme síndrome de abstinencia que experimenta. Tiene un carácter sumamente especial para ser un Shinigami, puesto que es muy curioso y tiene mucha iniciativa, algo realmente extraño en su especie. Se puede decir que Ryuk no siente ningún apego por nada, ya que se limita a ser de mero observador cuando Light, el humano al que queda unido mediante el cuaderno, empieza a asesinar indiscriminadamente a criminales y demás personas que se opongan a su ideología. Pero eso sí, cuando éste último lo manda a realizar alguna acción, la cumple sólo si considera que puede seguir entreteniéndose. De él se conocen pocos datos, entre los cuales se sabe que es macho, aunque se desconoce que los Shinigami se puedan reproducir, y que ocupa el nivel 6 dentro del ranking del mundo Shinigami. Sus stats oficiales del 1 al 10 son, inteligencia un 6, curiosidad un 10, iniciativa un 9, empatía un 5 y asesinatos un 7. Ahora ya conocimos un poco más de este personaje y así llegamos al final de este vídeo. Si te gustó, dale me gusta, compartilo y comentalo. Suscribite si no estás suscrito, y si ya lo estás, dale click a la campanita para estar atento a siguientes vídeos. Nos vemos.